¿Cuántos? ¿Cien pesos? ¿Cincuenta? Mató a cuatro hombres. Y puedo llegar a cinco. ¿Cincuenta? En la primera parte, hablamos sobre Jules Briner y el resto del elenco de El regreso de los siete magníficos. Como hemos señalado, en esta ocasión el paisaje elegido fueron los alrededores de Agost, un pueblo alfarero y agrícola a unos 20 kilómetros de la capital, donde se hospedaban los actores y todo el personal que acompañaba la filmación, trasladándose todos los días en autobús hasta los lugares donde debían rodar. Fue una secuela de la película que seis años antes, es decir, en 1960, había interpretado también Jules Briner. 115 jinetes con sus caballos fueron traídos desde Madrid y más de 100 extras fueron contratados en Alicante para figurar como mexicanos. Amigo tuyo. El niño Pedro Bermúdez percibió 15.000 duros por su actuación a las órdenes de Bar Kennedy. Vamos esta noche, señor, o mañana. La productora contrató a gitanos de la zona para participar con muestras mexicanos a razón de 200 pesetas diarias. Las mujeres cobrarían 150 y los niños 100. La bodega Las Candellas fue otro de los escenarios para el rodaje de la película, donde se desarrolla una pelea de gallos. La expectación durante el rodaje fue tremenda, hasta el punto que aprovecharon la visita de Jules Briner, estrella de Hollywood de la época, para que ejerciera de alguacil en un festival taurino a beneficio del asilo de ancianos que se celebró en la Plaza de Toros de Alicante. Como anécdota de esos días en agosto, durante el rodaje se personó Don Pedro, el párroco de la iglesia del barrio de Los Ángeles de Alicante, con una hucha. Jules Briner, la estrella de la película, recaudó 64.000 pesetas entre los actores y todo el equipo para construir un centro escolar, La Milagrosa. En la colocación de la primera piedra, estuvieron presentes Fernando Rey y Julián Mateos. Durante el rodaje de El Regreso de los Siete Magníficos, los miembros del reparto hicieron buenas vigas. Durante los descansos, usaron una rueda de un carro para jugar a la ruleta de la fortuna. Durante estos recesos, Jules Briner disfrutaba de la presencia de su mujer Doris Kleiner y su hija Victoria. En estas fotos, vemos cómo la pareja celebró su aniversario de boda con una gran tarta. En la decoración, podemos distinguir unas figuras en forma de herraduras y el número siete en honor a la película.